Hola, saludos y buenas tardes a todos. Otra vez nuevamente, gracias por acompañarnos. Siempre menciono mi nombre para los que por primera vez se conectan. Mi nombre es Yuvelkis Montalvo, directora del consorcio HEDS. Un placer para nosotros tenerlos aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación a otro webinar que hemos planificado para este semestre. Este ya es el número 3 de lo que hemos hecho en español porque también hemos hecho en el idioma inglés para también servir a nuestras instituciones que están en Estados Unidos. Así que el webinar de hoy, como ven en la pantalla, lleva por título Podcast como herramienta de aprendizaje. Hoy vamos a tener al profesor Bernabé Soto Beltrán, quien trabaja en el recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana, que aprovecho para decir que es la institución sede del consorcio HEDS, ya que nuestra oficina, que hoy estoy desde mi oficina, está aquí en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Así que hoy tenemos a alguien de la casa. Qué bueno. Primero que nada, agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEDS, pues estamos siempre para servirles. Eso quiero que siempre lo tengan en mente. Tienen nuestro email, info.heds.org, para cualquier cosa que necesiten. Y también para pedir los certificados, que ya mismito hablo sobre eso. Pero también queremos agradecer al profesor Bernabé Soto, que es director de Educación a Distancia e Internacionalización de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla, que dijo que sí, ¿verdad? Siempre está dispuesto para colaborar con nosotros y nos complace mucho tenerlo hoy con nosotros. Él siempre tiene, ¿verdad? Siempre agradecemos su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros de HEDS como parte de la misión y también a otras, porque estos webinars los hemos hecho abiertos y sabemos que también se conectan de escuelas, ¿verdad? Maestros de escuelas, de colegios, de organizaciones. Así que le damos la bienvenida a todos. La misión de HEDS es promover la tecnología en la educación y por eso, pues, son estos temas que son muy puntuales y pertinentes en esta época que nos ha tocado vivir a todos. Así que agradecemos nuevamente su tiempo y por el apoyo. Hoy tenemos registrados más de 200 participantes que son de más de 15 instituciones y escuelas en Puerto Rico, escuelas y colegios también. Y también tenemos de Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, que ya saludamos a la doctora Aileen. Y tenemos también de Nueva York, de una de nuestras instituciones miembros, la Guardia Community College. Así que saludos si está conectado. También tenemos participantes de organizaciones como Internet Society, a nuestro colaborador Alfredo Calderón. Y también tenemos Tia Spidal Puerto Rico, que fueron los nombres así que reconocí en la lista de más de 200 registros. Así que si se me olvidó saludar a alguien, pues, siéntase incluido y saludado. Un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar va a ser de gran beneficio para todos. En este webinar, como leyeron antes de registrarse en la descripción, en la breve descripción que siempre ponemos para todos los temas, se expondrá cómo la incorporación del podcast como estrategia para el aprendizaje potencia la confianza y la cercanía hacia los estudiantes para conectarlos con los contenidos del curso. Además, se identificará algunas estrategias de evaluación como método alternativo para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y por último, se presentarán herramientas y pasos técnicos para producir podcast. Así que yo no le quiero quitar mucho tiempo. Simplemente voy a decir que antes de comenzar, los invitamos a usar el chat para escribir sus dudas o preguntas. Y también para, pues, nuestro interés es aclarar todas sus dudas y preguntas. Y, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones, ya que este webinar se está grabando para los que no puedan entrar en vivo. Y también para su referencia. Luego, si lo quieren volver a ver, la grabación siempre la van a encontrar en la misma página donde nosotros publicamos todos los webinars. Al final de la página se van poniendo los pasados webinars con el enlace a la grabación. También les recordamos que la sección de Next Events de nuestro website, que ya cuando entran a heads.org, rápido, si bajan un poquito, luego de las noticias centrales en el medio de la homepage, van a ver los Next Events. El próximo va a ser el 10 de septiembre. Este va a ser en inglés. Favor, separen la fecha. Este va a ser con el título de Quality Online Developing Capacity to Deliver a Quality Student Learning Experience at the Course Program and Institution Level. Y esto va a ser ofrecido por Débora, ay, no sé si se pronuncia así, pero a Dyer, la doctora Débora Dyer, Executive Director and CEO de Quality Matters, que muchos conocen de este servicio. J.P. Gau, también va a estar que es el Senior Academy Director de Member Services and Partnership de Quality Matters. Y también tendremos a Fernando Senior, al doctor Fernando Senior, que él habla así muy bien español, pero este webinar lo hicimos hacer en inglés para poder también invitar a nuestra institución en Estados Unidos. Y va a estar moderado por el doctor Carlos Morales, el nuevo Chair, Presidente de la Junta de Heads, y Presidente también del Tarant County College Connect Campus. Por último, los participantes, como saben, que interesen tener evidencia de su participación, está gratis, está la ofrece, disculpen que la gente me está llamando, alguien me está llamando. Estos certificados tienen que solicitarlos por e-mail, por favor, porque el chat no se guarda, por e-mail a info.org, tienen siete días a partir de hoy para solicitarlo. Y los que interesen educación continua, por el costo de cinco dólares, la Universidad Interamericana, tienen las instrucciones debajo del registro, donde tienen que solicitarlo y hacer el pago para que les hagan llegar ese certificado también. ¿Ok? Ahora sí nos preparamos para con nuestro webinar, pero antes queremos presentar un resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Bernabé Soto Beltrán es el director, como ya les dije, de Educación a Distancia en la Universidad Interamericana, Recinto de Aguadilla, desde el año 2008 al presente, es conferencista, tallerista y consultor en el campo de la educación, la educación a distancia, tecnología educativa y el diseño de aprendizaje. Ha colaborado como profesor invitado en universidades públicas y privadas de Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, Panamá, México, Paraguay, Estados Unidos y España. Sobre su educación, posee un bachillerato en educación secundaria en los estudios sociales de la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán. Posee una maestría en sistemas de instrucción y tecnología educativa con especialidad en diseño de instrucción de la Universidad de Sagrado Corazón. Y actualmente estudiante de doctorando de filosofía y letras en Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro, donde se encuentra en el proceso de pensada y disertación. Así que mucho éxito. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Bernabé Soto. Adelante, Bernabé. Gracias, Yubelki. Gracias a la organización HETS por sumarse, ¿verdad? A tantas iniciativas que están surgiendo a nivel nacional y a nivel internacional en pro del mejoramiento, ¿verdad? De la educación superior y del campo de la educación de nuestro país. Para mí es un honor estar con ustedes. La primera vez. Sé que otras veces se habían hecho unos acercamientos, pero con tantas cosas, ¿verdad? La agenda está un poquito cargada. Pero este tiempo es muy importante para todos nosotros y yo creo que es más importante aún que nosotros comencemos a sacar espacios desde dentro de nuestros bordes para compartir experiencias de aprendizaje y compartir experiencias profesionales para que todos nuestros compañeros y nuestros colegas de todas estas universidades que están aquí presentes se beneficien, ¿verdad? De todo este conocimiento. Porque a la postre, compañeros, el país, Puerto Rico, nos necesita. El país, pues ustedes saben que llevamos una racha, desgraciadamente, pero yo soy muy optimista. Yo sé que esto es mucho aprendizaje para el país de nosotros y para el mundo. Tenemos que entender que estamos atravesando un cambio de época, un cambio de paradigma, un cambio de tiempo. Para mí el 2001 no comenzó en el año 2000. El año 2001 comenzó en el 2020 porque ha sido disruptivo, porque ha cambiado la ecuación del juego. Ha cambiado todo. Así que muy agradecido y siempre y cuando pueda colaborar, cuenten conmigo, cuenten con mi colaboración. Yo les voy a pedir, por favor, a todos ustedes que si tienen alguna duda y me la escriban en el chat porque va a ser más fácil de yo manejar pues toda, ¿verdad? O orquestar toda la presentación que se va a estar dando hoy en este webinar. Así que siéntanse en la mayor comodidad y libertad, sobre todo, de escribir sus reacciones y sus preguntas por medio del chat. Así que hoy voy a estar hablándoles como muy bien reseño, Yuvelki, de una estrategia, ¿verdad? de aprendizaje, que es el podcast, ¿verdad? Como herramienta de aprendizaje. Hoy día, compañeros, tenemos que entender que nosotros tenemos que innovar en la educación. Nosotros ahora que estamos atravesando un momento, ¿verdad? Tan cambiante, ¿verdad? Que yo, les soy muy honesto, llevo trabajando en el campo de la educación a distancia muchos años ya, como estudiante graduado y también como profesional en todas las experiencias que he tenido de trabajo, ¿verdad? Que me ha regalado la vida, sobre todo. Pues, después de tantas luchas con varios colegas que están aquí, por aquí está Alfredo, recuerdo a Antonio Bantallato, a Mario Núñez, a Antito Melende, a Antonio Delgado, Ginette, mucha gente que llevábamos ya muchos años atrás abogando, ¿verdad? No era una forma de imponer, sino una forma de abogar por el mejoramiento y la calidad de la educación a distancia. Y fíjense en qué interesante cómo el siglo XXI que nos llega para mí ahora en el 2020 vino de una manera disruptiva a cambiarnos la ecuación del juego y todos estamos haciendo educación en línea de una manera u otra. Porque es la realidad y porque el mundo se está moviendo así. Y yo creo, compañero, antes de comenzar con la presentación que va a ser de ahora en adelante, esto es un gran reto y a todos los que están aquí los felicito por el trabajo que están haciendo. Yo sé que es un reto, yo sé que no es fácil, pero entiendo también que existen diferentes iniciativas como HEADS, como su comunidad de aprendizaje, júntese con sus compañeros profesores, con sus departamentos, virtualmente, compartan conocimiento, compartan herramientas, compartan estrategias de aprendizaje y de enseñanza, para que el proceso de educación en línea sea uno beneficioso para nuestra sociedad y para nuestros estudiantes sobre todo. Es un reto grande, pero compañero, yo creo que se puede. Y aquí le voy a añadir lo siguiente. Yo soy bien honesto, creo que esta situación, nosotros no vamos a llegar a la universidad abierta como la conocíamos en enero. Yo creo, en verdad, no es por ser pesimista, yo soy muy realista. Esta situación se va a alargar un poco más. Hay que estar con los pies en la tierra, hay que prepararnos. Y creo que de ahora en adelante, cuando regresemos a la nueva normalidad, el estudiantado y hasta nosotros mismos como trabajadores del conocimiento, nos vamos a dar cuenta, compañeros, que cuando volvamos al salón de clases jamás y nunca va a ser igual. Y sobre todo, que si lo hacemos bien ahora, nos vamos a acostumbrar a trabajar de una manera más híbrida. Y una manera más híbrida, compañeros, nos va a ayudar a nosotros como académicos que somos a poder investigar, a poder escribir, a hacer papers, a hacer podcasts, a hacer un canal de YouTube, tener el espacio que necesitamos para producir lo que es nuestra materia intelectual, ¿verdad? Lo que es el conocimiento para algo nos hemos preparado, estudiado toda esta vida. Hemos tenido experiencia en este campo, ¿verdad? A lo largo de nuestra carrera profesional. Por ende, creo que el tiempo de la educación a distancia vino. Creo que nos vamos a enfocar más de ahora en adelante en una situación más híbrida y creo que va a ser la nueva norma y los estudiantes se van a condicionar a trabajar en estos espacios. Por lo tanto, lo que yo le exhorto a todo el mundo que está haciendo educación a distancia hoy es que no piense, por favor, que la educación a distancia, en la educación a distancia, perdón, usted va a llevar el salón de clase donde estábamos acostumbrados a trabajar. Esa no es la realidad. La educación a distancia es flexible, debe de ser utilizada y debe de ser justa. Para mí, esa es mi filosofía cuando yo hago escenarios de aprendizaje en líneas o virtuales. Pero bueno, vamos a hablar del podcast y vamos a hablar cómo el podcast es una herramienta de aprendizaje para utilizarlo, no tan solo nosotros los docentes, para nutrir a nuestros cursos en estas plataformas en Moodle, en Blackboard, en Canvas o la que usted utiliza en Google Classroom y todas las que existen, ¿verdad? El podcast, compañero, nos ayuda a nosotros a darle un dinamismo al contenido que nosotros pues estamos acostumbrados a ofrecerle a nuestros estudiantes. Y yo les voy a dar un par de estrategias y vamos a hablar de cómo esto es beneficioso para todos estos procesos. En primer lugar, si nosotros vamos a darle una definición sencilla, básica a lo que es un podcast, pues sencillamente se trata de un programa de radio. Siempre ha sido eso. Lo que sucede es que ese programa de radio es personalizado y se puede descargar y usted lo puede montar en donde, en su curso o lo puede compartir en sus redes sociales o en su blog y hoy en día lo puede bajar o descargar y subirlo a tu canal de YouTube. ¿Por qué no? Con una buena presentación como esto que se está haciendo hoy. Hoy, esto es un buen ejercicio porque yo sé que esta presentación que yo estoy ofreciendo aquí se convierte automáticamente en un blog. Yubelki la va a subir en el canal de HEDS y ustedes no van a ver el chat, no van a ver nada, pero sí van a ver el audio, van a escuchar el audio, perdón, y van a ver los visuales que yo les voy a estar presentando aquí. Fíjense qué interesante. Por lo tanto, el podcast, compañeros, no es algo que en estos momentos que es nuevo. El podcast, yo recuerdo que para allá para el año 2004, 2005, se hablaba mucho de podcast, pero el podcast estuvo un poco dormido por un tiempo y ahora con la pandemia y antes de la pandemia con todos estos personajes que existen en la era digital llamados influencers, pues nos han permitido, han rescatado, ¿verdad?, la dinámica del podcast y lo tenemos más accesible que antes. Además de que la manera de producir el podcast hoy día es más fácil. Súmele que hay unas plataformas que ya están muy sólidas, por ejemplo, como es Spotify, que tú puedes utilizarla para escuchar tu podcast. Fíjense qué interesante. Y no tan solo eso, que usted también puede, y lo vamos a ver hoy acá, que usted también puede subir sus podcasts en esta plataforma y vender o monetizar su contenido para que usted pueda obtener un ingreso extra. Fíjense todas las posibilidades y las reglas del juego que han llegado hoy en la era digital. Nosotros que somos los expertos en contenido, los expertos en una materia podemos hacer, podemos utilizar esta plataforma para vender nuestro contenido, compañero. Hoy día es una realidad. Así que, esto es el podcast, es un programa, tú puedes hacer tu propio programa de radio, ¿verdad? Pero también yo quiero que ustedes vean acá que esto no se va a centrar solamente en nosotros, en la facultad, en los profesores, en los docentes. Esto se va, esto se puede manifestar, como vamos a ver más hacia adelante, en cómo el estudiante puede demostrar que adquirió un conocimiento por medio de la utilización de esta plataforma. Por lo tanto, el podcast es un recurso para contar historias, tiene sus beneficios, porque esto radica en que el contenido puede ser descargado o escuchado, el usuario, el usuario lo puede escuchar, no va a tener límite, lo puede escuchar en cualquier momento. Me encanta, esa imagen que ustedes ven ahí retrata literalmente mi vida. Yo desde que me levanto por la mañana, consumo podcast, me escucho a alguien, algún TED que está en podcast, ¿por qué no? Me gusta escuchar la Chente y Drach, me gusta ver, escuchar a los influencers puertorriqueños y de América Latina que están invadiendo estos espacios y que están haciendo unos números extraordinarios y que están sobre todo generando un ingreso por esto, esto es emprendimiento, es innovación, ¿verdad? Esto no es limitante, yo lo puedo escuchar el podcast cuando estoy haciendo ejercicio anoche o en la mañana, cuando corro en mi bicicleta, en mi comodidad del hogar o cuando me pasa, yo vivo en el área oeste, soy natural de Añasco pero vivo en Aguadilla, trabajo en Aguadilla y cuando me invitan para Ponce, cuando me invitan para San Juan o cuando voy a estudiar por San Juan o me voy de road trip para Fajardo, en mi carro, sobre todo cuando estoy solo, pongo podcast y así, pues puedo estar actualizándome en contenido específico donde yo quiero seguir aprendiendo. Ahora, imagínense ustedes, en las clases de ustedes, compañeros, añadirle estos elementos para que el estudiante que venga a la universidad o un estudiante que en este momento esté trabajando en algún lugar remoto o esté de camino a su trabajo pueda escuchar el contenido que usted le está ofreciendo en el curso X. Por lo tanto, esta modalidad del podcast se asemeja mucho a lo que es la educación asincrónica y la educación asincrónica no es nada más que yo miro el contenido, sobre todo si es multimedia, video, podcast y otros recursos, en mi tiempo y en espacio, no de una manera asincrónica con el profesor y con los estudiantes, con mis compañeros del curso. Yo lo tomo a mi espacio y a mi tiempo. Esa es la filosofía que se esconde detrás del podcast. Por eso, lo interesante del podcast es que yo lo puedo ver a mi ritmo y puedo tomar la lección la cantidad de veces que sea necesaria. Por ejemplo, a mí me ha pasado que por la mañana estoy haciendo mi café, escucho el podcast, me entra una llamada, automáticamente se va en pausa y luego puedo seguir retomándolo o me cansé de escucharlo, ¿por qué no? Porque el podcast puede durar una hora, yo lo que quiero consumir son 15 minutos, los primeros 15 minutos que son los más interesantes, pues escucho eso y luego lo termino a mi tiempo y a mi espacio de acuerdo a mi estilo de vida. Por lo tanto, así es el podcast, esa es la dinámica. Existen diferentes plataformas, ¿verdad? Yo les voy a estar hablando hoy de las más populares, de las más que se utilizan, de las más que están trending, por decirlo de esta forma, ahí tenemos iTunes, que es de las más famosas, iVox, Spotify, que es la que honestamente para mí es la mejor, SoundCloud y Podomatic, que es una plataforma muy buena. Pero bien, si yo, a mi propósito, quiero decir, de estar aquí compartiendo con todos ustedes, es el siguiente, es brindarle una herramienta que sea fácil de trabajar y que me lo dé todo en un mismo espacio. Y yo les voy a hablar hoy de Podomatic, pero eso lo voy a hablar más hacia adelante. ¿Por qué Podomatic? Porque me lo da todo, compañero. Lo que sucede con iTunes es que tú tienes que certificar en unas ciertas cosas, tienes que grabar, tienes que tener un software, tienes que grabarlo aparte y luego subirlo. En iVox también, en Spotify, luego que tú también lo grabas, lo puedes subir. Entonces, en SoundCloud pasa lo mismo. En Podomatic, el beneficio de esta plataforma es que tú tienes todo en la misma, lo puedes descargarlo y lo puedes compartir entonces en cualquiera de estas plataformas que están aquí, como ustedes van, ustedes están observando allá con la transparencia. Por lo tanto, esas son las plataformas por excelencia en este momento. Pero, ¿cómo hacer un podcast? Mire, yo tengo mi mente de diseñador, de verdad, yo soy diseñador instruccional, diseñador de aprendizaje y a mí me gusta organizarme como si estuviese haciendo una producción, ¿verdad? Pues, para hacer el podcast y para que el podcast sea, que tenga un valor añadido a su curso y para que tenga coherencia y que tenga calidad, sobre todo. Recuerden que la calidad es importante. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por un proceso, ¿verdad? Por un proceso de producción. Por lo tanto, se parece, es básicamente parecido a cuando uno está haciendo una video presentación para un curso o cuando estoy haciendo un video. Pero, el podcast, como es audio, compañero, vea, aquí, lo que se recomienda es que en la primera fase de la producción que se llama preproducción, aquí es importante que usted, compañero, que identifique el tema que va a tratar, realice su investigación y entonces desarrolle un guión del contenido que usted va a abordar o va a trabajar. Y es bien fácil. Yo utilizo mucho Google Drive o, ¿verdad? Para tener todo accesible en mi celular. Fíjense, si me observan aquí en la parte de abajo donde ustedes me pueden ver, yo tengo mi micrófono y a lo mejor puedo activar el podcast y puedo estar entonces con mi celular leyendo el guión que yo creé para grabar mi podcast. Y de esta manera puedo ser más fluido, más pausado y no estoy, no caigo, ¿verdad? En una línea de improvisación. El podcast debe de ser claro, ¿verdad? Aunque, yo le soy honesto también, me gusta la informalidad de todos estos procesos porque entre más más orgánico, me gusta ese concepto, más orgánico uno sea, más natural, el estudiante se identifica con usted y se identifica y se identifica con el contenido que usted está dando. Recuerden que somos animales sociables, tenemos apego y hoy día el apego de los seres humanos se está transfiriendo a todo lo digital. La gente necesita identificarse contigo, la gente necesita verte, la gente necesita escucharte, por eso es que un curso en línea cuando es solamente contenido, la retención baja y hay investigaciones sobre eso, pero cuando hay una mayor presencialidad del docente, del profesor, el curso tiene una mejor retención, ¿está bien? Por lo tanto, la otra fase es la producción. En esta etapa, porque hay una pregunta en el chat que pregunta si las herramientas que indicaste antes son gratis. Yo sé que Spotify y otras no. Por lo tanto, eso es una muy buena pregunta. Gracias, Yuvelki. La plataforma que les voy a hablar hoy es la gratuita. Obviamente, si tú quieres pagar, úsala. Yo siempre le digo cuando estoy en un proceso de capacitación con el proyecto que sea, siempre digo lo siguiente, usa la parte gratuita y si te convence y tú crees que le vas a sacar el mayor provecho, paga por ella. Yo pago por plataforma, ¿verdad? Pero es que realmente la plataforma vale la pena pagarla. Por lo tanto, pruébelo. La versión que yo les voy a estar hablando hoy de Podomatía es la gratuita. Está bien, sabemos que estamos en una situación muy difícil, por lo tanto, vamos a utilizar las cosas gratis para comenzar, ¿verdad? Y luego, si hacen sus podcasts, tienen éxito y crean una comunidad que lo consuma, compañero, usted puede monetizar su podcast y puede generar algún dinero. Por lo tanto, contestando la pregunta si son gratis, esta parte sí. Por ende, la otra segunda fase sería la de producción. En esta etapa se realiza la grabación del podcast, se utiliza la grabadora del celular, puedes utilizarlo, ya vienen los celulares con programas para hacer esto, un iPhone ya lo tiene y si no posees una grabadora, pues utiliza una de voz profesional como las que se utilizaban antes. Pero, compañeros, esto yo se lo digo porque es parte de la literatura que estoy utilizando para prepararme para presentarles a ustedes este contenido. Lo interesante de todo esto es que no van a necesitar más que un buen micrófono para grabar su podcast con la herramienta que yo les voy a estar hablando hoy. La otra parte sería, o la última fase, quiero decir, del diseño de cómo hacer un podcast es la postproducción. Aquí se espera que usted escuche la grabación, si la tiene que editar, la edite si es necesario, puede colocar música a fondo, efectos especiales de sonido y etcétera. Yo le soy muy honesto, a mí me gusta, no le pongo sonidos porque los sonidos algunas veces se convierten en distractores, por lo tanto, me gusta que la voz se escuche lo más clara posible, que no hayan ruidos externos que estén interfiriendo con lo que yo voy a estar hablando acá con, ¿verdad? O el contenido que les voy a estar dándole, en este caso, a mis educandos, por decirlo de esta manera. Estas son las tres partes de la producción de hacer un podcast. Por lo tanto, para complementar tus clases con el podcast, yo recomiendo tres cosas importantes que para mí son las que me funcionan porque yo utilizo el podcast en mis cursos. Yo soy profesor de Historia acá en la Universidad Interamericana de Recinto de Aguadilla, aunque soy director de Educación a Distancia e Internacionalización, soy facultad también. Por lo tanto, en mi curso y el ejemplo que les voy a mostrar hoy, quiero compartir con ustedes cómo yo lo hago, yo lo utilizo de esta manera que está aquí, de estas tres maneras. obviamente uno puede ser creativo, compañeros, sean creativos, aquí no hay, no existe una regla, de verdad, sean creativos para utilizar estas herramientas los estudiantes, nuestros chicos y chicas se lo van a agradecer. A mí me ha funcionado de esta manera, en primer lugar, yo utilizo mucho el podcast para grabar las instrucciones, grabo las instrucciones de las tareas que yo le doy a mis estudiantes, número uno, y también lo utilizo para si yo observo, yo siempre pongo, a mí, yo le soy honesto, a mí los foros de discusión no me gustan, nunca me han gustado como estudiante y como profesor tampoco, y me he dado cuenta de que no funcionan, a los estudiantes muchas veces no les gusta, se sienten obligados, ¿verdad? Yo prefiero crear mejor actividades de aprendizaje que puedan los estudiantes crear y diseñar con el conocimiento o que trabajen en un proyecto o en un producto, ¿verdad? Pues, ¿qué sucede? Sí, lo único que me gusta del foro es que yo abro un foro que lo llamo foro de consulta o foro de dudas y ¿qué sucede? Aquí el estudiante viene y escribe todas sus dudas, yo como docente me siento a leerla y si yo observo que hay de 65 estudiantes, 15, tienen la misma duda, lo más seguro los demás compañeros la tienen y no se atreven a escribirla, por ende, lo que hago es que grabo un pequeño audio donde le contesto a todo el mundo y se lo envío por la mensajería en este caso que la Universidad Interamericana de Puerto Rico nosotros utilizamos una plataforma que muchos de ustedes también la utilizan que es Blackboard, en mensajería o en correo electrónico le envío ese audio, ¿por qué el audio? porque a veces compañeros cuando uno escribe un mensaje de texto o un email se pierde el sentido, se pierde la idea y se pierden las palabras y yo creo que con la voz además de personalizar el mensaje, personalizar la experiencia que tienen en el curso, puedo hablarle de una manera más clara y precisa a todos y en un mismo lenguaje y entiendo que si estos compañeros 15 compañeros tuvieron su duda los demás la tuvieron y van a escuchar el podcast y van a aclarar también sus dudas esa es la ventaja ¿verdad? las instrucciones yo las hago siempre o en un video o en un podcast porque a los estudiantes no les gusta leer y es más estas generaciones estas generaciones lo consumen todo muy rápido quieren que tú les des la comida ya digerida casi ¿verdad que sí? entiendo que me pueden contestar por el chat si ustedes desean yo entiendo que todos los estudiantes hoy día quieren todo digerido no quieren pasar trabajo por lo tanto como no les gusta leer mucho pues yo lo que hago es que les envío ese audio y entonces ellos todos se benefician y también les estoy modelando con esto como yo quiero que ellos me creen los proyectos o como ellos pueden comunicarse de una manera más efectiva en el curso puedo también grabar lecciones cortas aquí usted puede crear su propio podcast relacionado a un tema específico de una clase y discutirlo luego en la clase para que luego los muchachos lo escuchen pero lo más importante esta es la fase ¿verdad? esto es cuando el profesor o cuando nosotros somos el centro del aprendizaje en un curso en línea a mí me gusta que el estudiante sea el centro del aprendizaje y me gusta cambiarle el switch ¿verdad? ustedes son estudiantes virtuales por lo tanto tienen que aprender a trabajar de esta manera y no me vengan a decir que no tienen recursos porque la mayoría ya tiene un celular inteligente y hay aplicaciones para trabajar y crear utilizando estas herramientas y Podomatic para hacerle la aclaración tiene aplicación por lo tanto a mí me gusta utilizar el podcast con mis estudiantes para que ellos lo uso como una actividad de evaluación ellos pueden hacer una reflexión crítica ellos pueden hacer una tertulia de un tema y se pueden grabar en este momento en el que yo estoy ofreciendo un curso de historia y el módulo la actividad de evaluación del módulo por ejemplo hipotéticamente el módulo 3 es que ellos lean el contenido vean las presentaciones vean los videos vean los libros todos los recursos de una manera abierta todo el módulo está abierto y al finalizar ellos me tienen que realizar una reflexión crítica por medio de un podcast y se la pongo bien difícil compañero pues yo quiero que ellos sinteticen le digo esta es la regla del juego no quiero más de 10 minutos primero satisfago la parte tecnológica del aprendizaje aprenden a utilizar las herramientas tecnológicas y ojo compañero los estudiantes si tienen celulares inteligentes si están en facebook en instagram tiktok y utilizan todo este tiempo todas estas herramientas tecnológicas para consumir no para producir contenido compañero nosotros tenemos que ayudarle entonces darle estas experiencias porque yo dominar en facebook y estar conectado en facebook todo el día eso no quiere decir que soy una persona tecnológica tengo que hacer esa aclaración por lo tanto lo que yo hago es obligarlos a ellos a usar las herramientas tecnológicas para que aprendan o para que me demuestren a mí que ellos aprendieron continuando con la experiencia de mi curso que se la voy a mostrar yo mismo ellos estudian todo el módulo y yo le digo en 10 minutos yo quiero que tú me hagas un análisis crítico una reflexión crítica de todo lo que tú aprendiste en el módulo y vas a utilizar Podomatic tienes que abrir tu cuenta puedes hacer diseño gráfico para el post pero el contenido es importante compañero ahora y quiero síntesis miren compañero dentro de las dimensiones del saber y del conocimiento todo aunque uno no lo crea todas las dimensiones que uno va a estar corriendo en esta experiencia de aprendizaje que a lo mejor algunos de ustedes pueden pensar que es algo simple no es simple tiene un grado de complejidad que es lo importante y yo utilizo de esta manera verdad para continuar porque el tiempo apremia para complementar mis clases lo utilizo de esta manera así que les exhorto que sean creativos también y utilicen el podcast no sé para hacer un programa de radio de sus cursos ¿por qué no? para hacer tertulias con los estudiantes y las dejan grabadas y las pueden publicar en estos medios que son tan tan verdad tan 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 necesario y sobre todo ahora gracias Sara ese detalle por poco lo paso lo paso por inadvertido un estudiante que tenga una condición visual escucha el contenido y no tenga una verdad una condición auditiva puede escuchar el contenido que eso es lo importante gracias Sara por compartir esta condición ¿está bien? y en caso de otros estudiantes que tengan otro tipo de condiciones bien también puedes involucrar al estudiante haciendo este tipo de actividad el estudiante va a tener una experiencia entonces significativa dentro del proceso de aprendizaje por ende si nosotros vamos a justificar esto de una manera más pedagógica verdad no sé aquí todos los que hemos estudiado educación sabemos que existe la taxonomía de Bloom de Benjamin Bloom pero sus discípulos actualizaron la taxonomía para la era digital y no las han puesto de esta manera compañeros y fíjense que interesante esto además de recordar comprender aplicar analizar que eso está en el conocimiento de nivel inferior todo va subiendo la complejidad luego el estudiante analiza evalúa y crea con el conocimiento o diseña yo quiero que ustedes observen como el podcast o el podcasting o el videocast cuando los estudiantes crean con este tipo de plataformas compañeros están ya ellos se encuentran en la jerarquía verdad de la taxonomía en la parte superior compañero porque están creando con el conocimiento que eso es lo más importante de todo esto así que pedagógicamente lo podemos ver desde esta perspectiva por ende cuatro beneficios de los tantos para mí estos son los más importantes verdad a la hora de integrar el podcast como herramienta educativa en sus cursos en línea en este caso esto no se limita tampoco compañeros y compañeras a cursos que sean totalmente en línea usted puede hacer esta actividad utilizar esta herramienta para los cursos presenciales y sobre todo para los cursos que son híbridos esto no tiene una limitación por ende para mí son estas son las cuatro verdad las más importantes para mí son múltiples pero la primera en primer lugar pues esto va a impulsar unas participaciones más diversas en la ecología del aprendizaje virtual en este caso presencial o híbrido el estudiante se involucra en el proceso de aprender de acuerdo en que ya no es tanto el que el cómo el cuándo ahora es el dónde aprenden en qué nodo de aprendizaje en qué red el estudiante adquiere su conocimiento el podcast nos ayuda a nosotros a reforzar el aprendizaje y también que lo comenté al inicio el podcast tiene la la magia de tenerlo disponible a cualquier momento y a cualquier circunstancia y sobre todo también que estimula el pensamiento crítico para mí estos son los cuatro beneficios quiero decir de cómo los podcasts se pueden utilizar en la educación en este caso ¿qué es necesario? rápido compañeros y compañeras que me escuchan tener un buen micrófono tener un espacio diseñado para esto creo que ahora todos nosotros tenemos en nuestra en nuestra casa un espacio para ofrecer nuestros cursos he visto en las redes sociales como en los padres han recreado creativamente casi un salón de clases en sus hogares verdad para ofrecerle las clases a sus niños que han tenido un reto grande los padres ahora mismo en sus hogares y he conocido muchas historias de cerca de compañeros que tienen hijos verdad le comparto una idea acá la comparto con ustedes hay una necesidad bien grande en este momento y es que necesitamos desarrollar para el país tutores virtuales compañeros que estamos todos en la academia y trabajamos en diferentes proyectos una de las responsabilidades que nosotros creo que tenemos en la academia y en la universidad es que tenemos que ayudar al país porque si no hay país no hay estudiantes no hay gente entonces no tiene sentido las universidades pierden el sentido esa es nuestra realidad por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de compartir y de ayudar y de ahora crear nuevas carreras profesionales ¿por qué no creamos una carrera profesional dirigida a desarrollar tutores virtuales que tanta demanda existe y hay en este momento yo conozco gente de todo Puerto Rico que me ha llamado personalmente a pedirme si yo conozco un tutor para que ayude a su hijo en una clase de matemática en un curso de inglés en un curso de español de biología etcétera así que tenemos que hacerlo compañero pero siguiendo con el podcast esa es la parte ¿verdad? yo le llamo la parte nación que siempre sale en mi la parte que nosotros ¿verdad? siempre creo que debemos compartir tenemos que tenemos una responsabilidad con Puerto Rico y para algo ¿verdad? estamos acá y la universidad hoy día más que nunca se hace más fuerte y tiene la responsabilidad de aportar al campo al campo de la educación y al país compañero no podemos dejar el país solo no podemos dejar a nuestros niños solo no podemos dejar a nuestros envejecientes a nuestros jóvenes solo necesitamos ¿verdad? crear estos nuevos espacios para satisfacer la demanda que hay del conocimiento número uno pero también para aportar para forjar el país que todos queremos vivir y el que todos nos merecemos por lo tanto los equipos necesarios son un buen micrófono compañeros y tener una plataforma para que usted pues pueda crear su podcast yo les voy a hablar de Podomatic ¿está bien? así que ¿están listos para verla? ¿quién me dice que sí? y así yo tomo un poco de agua perfecto vamos ¿cómo la están pasando hasta el momento? ¿vamos entendiendo el concepto? ¿vamos bien? ¿verdad? para no ir apurado ah pues qué bien Maribel Maribel y cuando lo crees tienes un compromiso te voy a tirar al medio me tienes que escribir vesoto aroahuadilla punto edro y me dices de tu experiencia por favor te lo voy a pedir de corazón pues bueno compañero pues seguimos voy a compartir mi pantalla así que Yuvelky si me dan la manito y Yelitsa en el chat porque me desconecto de aquí para ir a navegar en la red pues se lo voy a agradecer ¿está bien? voy a compartir mi pantalla porque perfecto voy a compartir mi pantalla porque lo primero que le voy a decir es que esta es la plataforma por excelencia que yo utilizo para crear mis podcast en primer lugar y número dos donde yo creo experiencias de aprendizaje para que mis estudiantes me demuestren que aprendieron el conocimiento de un módulo por ejemplo que eso es lo que les voy a presentar acá ¿está bien? pues miren esto es Podomatic lo único que tenemos que hacer es hacer un login yo les exhorto a que lo creo una cuenta gratuita no tiene que pagar sino para que la utilicen y aprendan a jugar con ella compañeros fíjense que Podomatic es compatible si pero si es compatible con Mac si todo es compatible con Mac porque esto es web es una plataforma que es web ¿está bien? al ser una plataforma que ya está en la web que no es un software no te va a crear ningún tipo de problema que eso es lo bueno ¿está bien? fíjense en que cuando tú creas un podcast tú lo puedes compartir en Apple Podcast en Spotify ahora Google tiene Google Podcast que se está desarrollando y va muy bien Deezer Pandora etcétera estas son las plataformas por excelencia tú lo puedes crear de una manera bien rápida bien sencilla puedes subirlo lo puedes grabar lo puedes publicar lo puedes promocionar etcétera dentro de la plataforma les exhorto que si quieren trabajar también móvil yo me gusta trabajar móvil pueden descargar la aplicación y desde su propio celular con un buen micrófono que ya vienen para los celulares celulares perdón usted puede entonces descargar la aplicación y trabajar de una manera móvil la pueden descargar por Apple Store y por Google Play que son las dos App Store o las dos lugares de de venta de aplicaciones que son los más exitosos y los más que los usuarios utilizamos puede también en esta plataforma no tan solo usted crear su comunidad de aprendizaje con sus estudiantes o vamos a emprender compañeros y vamos a innovar vamos a crear nuestro propio contenido vamos a desarrollar una comunidad propia para que otras personas de otra parte del mundo consuman nuestro nuestro podcast y así nosotros lo monetizamos y lo podemos podemos generar un ingreso en este tiempo de la era digital que es una que es una realidad pero también puedo escuchar otros podcasts de otros compañeros y aprendo también escuchando cómo es la dinámica que se utiliza que estos muchachos y estos jóvenes y también gente adulta utilizan para crear los podcast propios fíjense en todas las posibilidades y lo más importante que lo puedes compartir de una manera sencilla y fácil en tus redes sociales en tu curso en tu blog etcétera 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 aquí no hay límites compañeros yo voy a moverme para acá ya imaginé que yo creé mi cuenta si usted puede crear la suya mire que es fácil entra su correo electrónico su password o lo puede loguear con su cuenta de facebook etcétera es bien sencillo una vez usted se loguea y crea su cuenta esta es la dinámica que usted se va a encontrar al inicio puede ser un poquito verdad chocante ver todo esto a lo mejor no tiene sentido pero si lo tiene usted puede venir en esta parte de acá y desarrollar todo su perfil aquí pueden ver sus podcasts los que usted ya creó en esta parte importante no se olviden de esta de esta maneta de esta forma perdón de este enlace las estadísticas las medias sus librerías etcétera 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 pero que necesitan ustedes para crear un podcast yo recuerdo que le había comentado al inicio que algunas plataformas tú tienes que tener un software para hacer una grabación para editar para luego convertirlo en mp4 en mp3 o en p4 para luego subirlo en spotify o luego subirlo en podomates no esto no es así compañero aquí usted directamente viene a esta parte y fíjense que sencillo vienen le dan let's do it le dan un start test y fíjense cómo se está moviendo las ondas de su voz a mí me encanta eso le doy continúa el test voice eso quiere decir que reconoce el micrófono le doy skip y puedo añadir aplausos antes de antes de comenzar con la grabación fíjense que interesante puedo añadir ruido sonidos etcétera a mí honestamente no me gusta usar esto pero de una manera sencilla yo vengo y le doy uno dos y tres y ya yo estoy grabando mi podcast piensen cómo se van moviendo las ondas de su voz imaginemos que ya yo terminé de grabar mi podcast que duró cinco minutos tres minutos diez minutos le exhorta que no hagan podcasts muy largos porque a veces las personas se tienden a aburrir a menos que sea de un contenido de una lección que sí pues es justificado le doy stop le doy resumen vuelvo aquí le doy finish y fíjense cómo ya yo creé mi podcast ustedes lo pueden escuchar allá si se escucha perfecto están preguntando en el chat Bernabé aprovecho que si el podcast el podcast tiene copyright y también están preguntando que si se pero es un momento que se me fue esto cómo lo puedo colocar en Blackboard ah es ya mismo se me están adelantando de eso eso viene compañero que se puede poner una notificación en el curso donde ningún material del profesor podrá ser subido a las redes o a cualquier otra plataforma sin el debido permiso ok pues miren compañero eso es una pregunta muy clave que yo las voy a contestar más hacia adelante está bien y yo personalmente tengo que hacer una aclaración está bien pero vamos vamos a terminar esta fase y vamos para la otra miren ustedes aquí pueden como les digo cortar verdad quieres cortarle algo que quedó mal pues lo puedes cortar lo puedes editar etcétera y le das cortar imaginemos que ya yo lo terminé tengo que ir un poco deprisa porque el tiempo apremia le doy save le doy publish y compañeros ya yo creé mi podcast miren que sencillo miren que fácil compañeros que me escuchen fíjense que aquí lo único que tendría que hacer es seguir las instrucciones ponerle el título que es bien importante clase 1 una descripción save y continuar esta parte la dejo así no lo cambio le puedo añadir una foto un arte gráfico la puedo subir desde mi computadora si ya lo hice yo utilizo mucho canvas para mi diseño gráfico les puedo añadir los tags que yo desee y fíjense en casquí compañero usted le puede dar si es tiene contenido explícito si no etcétera ahora bien y luego la va a publicar luego le da save y ya usted debería de tener su podcast en esta parte de aquí y fíjense en cómo lo tienen acá si yo lo abro aquí de esta manera 1 ya yo estoy grabando miren cómo ya tienen un podcast ahora la fase 2 que sería cómo compartirlo y cómo añadirlo en el curso eso es bien importante compañero yo utilizo mucho el código embed el html de blackboard fíjense yo vengo aquí le doy share episode y este enlace que está aquí compañero le doy copy ¿verdad? y si vengo a mi curso en blackboard este es mi curso de historia que estoy que ofrecí el semestre pasado que es civilización moderna y contemporánea ¿verdad? fíjense compañeros cómo en la introducción del curso yo grabé un podcast de introductorio y lo puse aquí miren qué bonito se ve además de que le da interactividad al curso se ve diferente es atractivo y lo más importante compañero este curso era un curso híbrido y las veces que yo me reunía con los estudiantes que por lo general era creo que un martes por la tarde eran estudiantes casi nocturnos porque pues trabajan son estudiantes trabajadores madres solteras esa es nuestra realidad del país muchos de ellos me decían profesor venía antes de llegar a la clase me puse al día con usted y venía escuchando el podcast desde Olmigueros para Guadilla fíjense que interesante compañero miren que bueno hacemos el estudiante está guiando no puede leer un módulo pues básicamente pues escucha la lección y aquí yo en este ejemplo le estoy dando la introducción al módulo 3 fíjense que interesante ahora bien se acuerdan que yo le dije a usted déjenme ir por acá de cómo lo puedo añadir a Blackboard voy a esta parte de compartir tomo el código embed y pongo el curso en edición y fíjense si otros utilizan Moodle vamos a entender o Canva es más o menos la misma dinámica compañero ¿se está bien? vengo a la introducción y le doy editar y ahora esta es la magia del embed que eso usted lo puede hacer con sus videos de YouTube compañero yo vengo y le digo a la plataforma que los quiero quiero poner que el podcast se vea directamente desde ahí que el estudiante no se me vaya ¿verdad? no brinque a Podomati para que se quede en el curso en vez de donde voy a editar el contenido tenemos esta magia que se llama HTML vengo aquí abajo le doy un espacio le doy Pace actualizar y fíjense en esto voy a centralizarlo para que se vea bonito le voy a dar enviar vamos a ver cómo lo ve el estudiante miren qué bonito ¿vieron qué sencillo compañero? fácil es fácil de hacer además de que el estudiante se va a encontrar con ¿verdad? con otro tipo de contenido ahora haciendo la nota al cárcel voy a ir un momento con ustedes Bernabé que si cuánto tiempo máximo ofrece Podomati para grabar si tiene un límite la grabación y si siempre que pueda incrustar código HTML se puede hacer ¿cómo? y que si es compatible con Microsoft Stream si así es HTML si tú tienes algún contenido que tenga el código en B para HTML ya casi todas las plataformas y además cuando ya todo se está moviendo HTML5 todo lo acepta todo es aceptable y todas las plataformas ya están aceptando este tipo de formato esta es la nueva red por decirlo así ahora todo es así ahora todo es por código entonces la otra pregunta ¿cuál fue la primera? Podomatic te va a permitir ¿por qué yo le digo esto? eso es una muy excelente pregunta Podomatic te va a limitar ¿verdad? por eso es que yo utilizo cápsulas pequeñas fíjense acá una cápsula de 12 segundos oh perdón aquí de 4 minutos 32 para compañeros para no consumir por ejemplo algunas veces me da una creo que es una hora o dos horas lo que me da Podomatic eso de verdad no lo recuerdo muy bien pero fíjense aquí que tenemos aquí lo tengo tenemos hasta 1 giga y 100 giga de banda ¿verdad? por lo tanto si yo hago no no sobrecargo la plataforma y creo pequeños clips voy a tener más no voy a ¿verdad? a saturar el espacio que me da y puedo tener más posibilidades para seguir utilizándola pero como les dije al inicio si usted compañero gusta la plataforma y le funciona compañero pague por ella y a veces estas plataformas no cobran no cobran mucho Podomatic yo no pago por ella todavía porque yo utilizo clips ¿verdad? yo no la estoy utilizando grabando media hora de un podcast son de 4 a máximo 7 8 minutos recuerden que nosotros tenemos también que capturar al estudiante ¿verdad? entre más sintetizado uno sea si nosotros nos pasamos de 10 minutos los vamos a perder ¿está bien? ahora para seguir acá y luego tengo una pregunta que ustedes me hicieron que la tengo acá pero la voy a dejar para el final ¿está bien? ahora bien miren que interesante ¿vieron cómo se puede publicar en Blackboard? ¿verdad? lo pueden ver ahí estos son básicamente mis cursos mis lecciones yo prefiero por favor ¿me escuchan? si te escucho la vez que no pudo ver bien que presionaste para incluirlo como parte de la introducción ¿a cómo subirlo? exacto ¿con qué fue lo que presionaste para incluirlo como parte de la introducción en Blackboard? perfecto vamos para atrás otra vez recuerden compañeros que lo tienen que hacer así el curso tiene que estar en modo de edición vamos aquí a editar la introducción y lo que voy a hacer es lo siguiente yo los quiero en este espacio que está aquí activo el html le doy un espacio y le doy paste actualizo y ya lo tengo aquí en este espacio y así el estudiante no se me va a pasear por Podomatic sino que fíjense en cómo lo tengo directamente ya desde el curso recuerden compañeros que usted luego puede ver esta grabación esto va a estar en el canal de YouTube de HETS así que suscríbanse en ese canal me pueden seguir en mi canal de YouTube Bernabé Soto yo tengo un tutorial ahí de cómo hacer esto y de cómo trabajar con la plataforma ¿verdad? soy más detallista recuerden que en estos webinars el tiempo es corto ¿verdad? por lo tanto me pueden buscar por YouTube y me suscriben a mi canal y disfrutan del contenido que yo subo pero también suscríbanse al canal de HETS porque esta presentación va a estar allí y la puede ver usted con su tiempo y a su espacio ¿está bien? ahora fíjense cómo que aquí voy a esta es la parte que quiero enfatizar mucho y es lo siguiente recuerdan que yo le dije que yo quería que yo utilizaba esto como una estrategia de evaluación aquí yo tengo la tarea de reflexión del contenido el estudiante interactúa ve los videos los podcasts de todo el módulo abre los enlaces de las lecciones le pongo un video tutorial de Podomatic que este es el que tengo en mi canal le pongo la rúbrica de lo que voy a cómo lo voy a evaluar presentación contenido narrativa y calidad del sonido y le hago un GIF pequeño diciéndole cómo subir correctamente el código embed a Blackboard en el área de la tarea ahora bien miren qué interesante es esto esto es un ejemplo vivo tengo un montón pero este es el que me gusta el que es mi favorito fíjense cómo este estudiante hace su reflexión del contenido tres número uno crea su propio diseño gráfico él está emprendiendo compañeros recuerden que necesitamos desarrollar emprendedores y de todo lo que yo le he dicho a ustedes hoy aquí yo se lo digo a mis estudiantes ustedes pueden hacerse expertos en un tema y pueden monetizar su contenido está bien fíjense cómo mi estudiante de acá me hace la reflexión crítica en el podcast y me la sube entonces al curso no sé por qué no se está escuchando déjenme darle un refresh y yo para sí entonces puedo escuchar a mi estudiante y fíjense que él en 7 48 minutos me hizo una reflexión crítica sintetizó todo el material utilizó la tecnología utilizó sus artes en el diseño gráfico se enamoró del podcast y quién sabe si en algún momento este muchacho es un experto en contenido o es un influencer importante y se hace millonario viviendo de podcast porque esa es la realidad del siglo 21 compañeros por lo tanto en cómo los hemos llevado desde cómo nosotros podemos es importante ¿verdad? denme un segundo por acá ¿cómo es importante compañeros? me están preguntando que si puede estar otra vez ¿cuál es el nombre de Bernabé en YouTube? ah ya la luego pusieron Bernabé Soto es Bernabé Soto me buscan en Google y yo voy a Bernabé Soto si yo mi marca es esa Bernabé Soto ¿está bien? gracias continuo estamos en los últimos minutitos cerrando así que cualquier otra pregunta pueden ponerla en el chat en el momento exacto exacto pues compañero creo que es una alternativa tenemos que tener el espacio y creo que hoy día lo tenemos estamos trabajando desde nuestra casa ¿qué canal es gratis? no entiendo Pedro sí Glenda se pueden crear licencias Creative Commons para esto para lo otro ya todas estas plataformas lo tienen mi canal es gratis mi canal no hay que pagar para verme YouTube es abierto y ahí es donde yo quiero llevarles a una pregunta que me hicieron sobre el compartir el contenido o poner restricciones al contenido que yo creo con mis propios estudiantes compañeros yo respeto totalmente a la persona que es celoso con su contenido ¿verdad? y que no quiere que se comparta eso está muy bien y yo lo respeto pero yo soy de otra generación ¿verdad? yo soy una persona que me gusta el contenido abierto yo publico mi contenido al mundo al ciberespacio porque el ciberespacio está diseñado diseñado para eso usted se va a encargar en su curso de decirle al estudiante las reglas del juego está bien si usted no quiere que se publique pues usted se lo hace saber a su estudiante esas son las reglas que un docente crea en un salón pero compañeros y aquí voy ¿por qué tenemos que ponerle restricciones al contenido y al conocimiento? y me voy en algo muy básico todos nosotros los que estamos aquí compañeros estudiamos tenemos doctorado tenemos maestría tenemos bachillerato el conocimiento que nosotros adquirimos no es de nosotros fueron de otros expertos compañeros que dieron su contenido al mundo y ahora nosotros lo transmitimos a nuestros estudiantes por lo tanto el contenido es abierto el contenido no debe de ser cerrado compañeros esto debe de ser para el mundo si hoy día tenemos un consumo exagerado de los medios digitales les voy a dar un número bien importante youtube cuando la primera el primer mes de la pandemia youtube tuvo más de 400 millones miles de millones de reproducciones en ese mes que quiere decir eso que nosotros estamos la sociedad está consumiendo contenido digital compañeros que me escuchan por lo tanto porque tenemos que cerrarle la llave al conocimiento yo creo que tenemos que ser más abiertos en ese aspecto no debemos de restringir a todo lo contrario a mí me gusta ver los números que hay en mi canal de youtube a mí me motiva para yo añadir más contenido y no tan solo eso compañeros nosotros tenemos todavía en este país y en américa latina y en el mundo personas que no tienen acceso a la educación por lo tanto en el internet hay mucha basura de contenido yo creo que la responsabilidad de nosotros es crear contenido invadir el contenido para estas personas que no tienen acceso digno a la educación por lo tanto no restringamos el conocimiento vamos a dejarlo libre compañeros que están aquí presentes por eso es que yo si usted quiere poner la regla del juego de usted de que no comparta su contenido por eso está muy bien pero yo creo que no debería de hacerlo de verdad yo respeto y se respetan las dinámicas y hay forma pero gente compañeros colegas nosotros tenemos que invadir el ciberespacio nosotros tenemos gente en nuestros campos que no tienen acceso a la información y que no tienen acceso a la educación porque no la pueden pagar vamos a darle este contenido nosotros vamos a ganar vamos a tener números podemos emprender quién sabe si nos hacemos famosos con un contenido y nuestro canal de youtube o nuestro podcast lo monetiza y genera dinero por esto y va a ganar usted va a ganar por eso es que quise dejar esa pregunta para el final porque creo yo creo mucho en la apertura del conocimiento creo mucho en que el conocimiento no es mío yo tuve que aprender de Darwin yo tuve que aprender de Piaget yo tuve que aprender de Siemens yo tengo que y ese contenido el que yo le doy a mis estudiantes por lo tanto si ellos me dieron su conocimiento porque yo le voy a restringir verdad así que para mí ha sido un gran honor haber estado compartiendo con ustedes me pueden seguir en la Inter de Aguadilla verdad o en mi canal de youtube que está por allí si Juvelky me das un momentito yo les quiero compartir algo bien importante tengo un evento que quiero compartir con todos ustedes compañeros yo tengo un evento el 18 de septiembre que es gratis para toda persona que quiera participar lo único que tiene que hacer es esto compañeros estas son las reglas del juego ustedes va a Aguadilla a distancia o va a youtube y buscan el search Inter Aguadilla a distancia se suscribe al canal se suscribe le da la campanita y el 18 de septiembre de una manera gratuita y abierta a las 10 de la mañana tengo al doctor José Ferrer López de la Universidad de Mayagüez al profesor Javier de Jesús Martínez de la Universidad del Sagrado Corazón hablándonos y haciéndonos una reflexión y una mirada a la innovación educativa esto se va a transmitir en vivo por youtube para que les llegue la notificación les exhorto a que se suscriban al canal de Inter Aguadilla a distancia pero también que se suscriban al canal de HEDS para que vean todo esto que nosotros hemos compartido con mucho gusto y con mucho respeto con toda esta ecología de aprendizaje que se ha suscitado y se ha dado el espacio para venir un viernes por la tarde a disfrutar así que si tienen preguntas una pregunta de Lidia que dice que se puede compartir en otras plataformas como Teams o Focus sí pues claro que sí porque miren compañero voy a rapidito acá voy rapidito a compartir mi pantalla nuevamente para que ustedes vean algo que es bien importante que no podemos dejar de dejar por inadvertido no sé qué ahora sí fíjense compañeros que cuando vas a compartir el podcast tú lo puedes compartir de dos maneras lo puedes compartir por el embed pero también tienes el permanent links tú le pones el link a los estudiantes pero cuando le pones el link en Teams compañero que me escucha lo va a llevar entonces a tu Podomatic ¿qué es lo importante de llevarlo a Podomatic? porque no es malo es buenísimo generas tu propia comunidad vas a generar y vas a fomentar que tus estudiantes consuman tu podcast y vas a tener tráfico de usuarios en tu plataforma ¿alguna otra pregunta que pueda aclarar en este momento? que ya estamos casi finalizando ¿verdad Yubelki? Sí, correcto ya estamos finalizando sorry que estaba mute no me había preguntado ¿qué les pareció la presentación? ¿les gustó? ¿vieron que es fácil es sencillo no es complicado todo lo tienen en un kit esto es el kit perfecto yo le llamo todo el mundo está poniendo excelente muchas gracias en el chat gracias a todos aprovecho también para antes te hice que ese mismo 18 de septiembre nosotros tenemos un evento pero para estudiantes así que mientras ustedes como profesores participan de este por favor ayúdenos a promover el Student Leadership Showcase que van a encontrar en Next Events en nuestro website para su estudiante obviamente esta información se envía a los decanos de estudiantes pero a veces se hace difícil ¿verdad? a veces se hace difícil porque pues los estudiantes no están físicamente pero ustedes profesores que son el enlace directo con ellos pues si nos ayudan a promoverlo para que ellos se puedan beneficiar de esto también de estos eventos que estamos haciendo para ellos pues se los vamos a agradecer así que muchas gracias gracias Bernabé excelente luego te llamo porque esas imágenes que pones me encantan así que para para que me des una coaching en eso en esa presentación tan chula y también lo del podcast fascinante así que gracias a todos que lo usen mire por aquí un saludito a Rosa Ojeda Rosa te quiero y te amo tú lo sabes recuerden que nos envían los emails pueden dar reply al email que recibieron con el enlace para pedir su certificado y nos dan 7 días luego de esos 7 días entonces que se envía el certificado también que nos tiramos todos los nombres y hasta la próxima el 10 de septiembre en nuestro webinar de Quality Matters gracias Bernabé felicidades a todos cuídense mucho protéjanse innoven en este tiempo empodérense creen cosas nuevas diseñan cosas nuevas y experiencias nuevas de aprendizaje yo estoy en la Inter de Aguadilla en el recinto de Aguadilla aquí estamos a la orden y nada siempre estamos dispuestos a colaborar cuídense mucho Bernabé te iba a comentar que si me envías la presentación en PDF también la podemos subir como referencia al lado del enlace está bien nos envías a un viaje gracias un abrazo a todos y muchas bendiciones salud